Solo dos días al año durante los equinoxios de primavera y otoño, es posible disfrutar de la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad, explicó el astrónomo Wilder Chicana Nuncevay. En entrevista con Notimex, el también responsable del Área de Astronomía y Ciencias del Espacio del Planetario Luis Enrique Herro, se aloja a pesar de que en ambos equinoxios ocurren los mismos fenómenos astronómicos. El de primavera es el de mayor simbolismo, pues refiere a un equilibrio entre luz y sombra. Este es un evento astronómico que en el hemisferio norte nos está indicando el paso, el inicio de la primavera, pero en el hemisferio sur es exactamente la estación opuesta, en este caso sería la entrada hacia el otoño. Astronómicamente hablando, el equinoxio obviamente está relacionado con actividades agrícolas, de allí la importancia para las civilizaciones antiguas. Básicamente entonces había que encontrar una forma de atrapar, entre comillas, de atrapar este evento astronómico. La pirámide de Kukulcán, el castillo de Kukulcán, es justamente un monumento de este tipo, en el cual se ha condensado el saber astronómico de tal manera que se pueda mostrar un efecto relacionado con la primavera en este caso. Este año la entrada se realizará a las 3 con 58 minutos. Agregó que solo en los días que marcan el inicio de la primavera y el otoño, es cuando el sol sale justamente por el este para ocultarse en el oeste. El día 21 de marzo, otro evento astronómico que se le ha llamado Superluna. Obviamente ese término no es astronómico, es un término que se le ha dado en redes sociales y sin embargo pues de alguna manera marca un evento que no es muy frecuente, tampoco es increíblemente infrecuente. Y es que sabemos que cada mes tenemos una luna llena. También sabemos, por otra parte, que al moverse la luna alrededor de la Tierra, pues hay momentos en los cuales se acerca a la mínima distancia y hay momentos en los cuales alcanza su máxima distancia. La luna llena del 21 de marzo de 2019 será la primera de cuatro lunas llenas entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. La última vez que se presentó una coincidencia de una Superluna con el equinoccio de primavera fue en marzo del año 2000, hace 19 años. Este evento ocurrirá hasta marzo de 2030. Con información de Ismael Bucio e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.